Hola amigos, hoy vamos a leer para lectura, aprender más acerca del Día de los Reyes Magos. Este libro fue escrito por Eliseo Sánchez de Norrío. En México, los niños celebran en enero a los Reyes Magos, Melcar, Gaspar y Baltasar. Los niños escriben cartas para pedir regalos y se los mandan a los Reyes en un globo. En la noche del 5 de enero, los niños ponen sus zapatos afuera de su puerta. La mañana siguiente, ellos encuentran regalos adentro o a un lado de sus zapatos. ¡Wow! Entonces, las familias comen un pan dulce en forma de rosca y toman chocolate caliente para celebrar. ¡Mmm! Celebrando con chocolate caliente, favorito. A las personas que encuentren un muñeco en su pan, hacen una fiesta el próximo mes. ¡Control, muñeco! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otra vez, espero que les haya gustado aprender más acerca del Día de los Reyes Magos. ¡Adiós, amigos!